El día anterior nos fuimos al parque toda la mañana porque al siguiente día no íbamos a tener coche, a Vic se le descompuso entonces se va a estar llevando el mío, por lo mismo dije pues bueno voy a aprovechar para comprar algunas cosas que nos hacen falta para la semana y llevarme la mayor parte del tiempo a los niños al parque para que jueguen, para que se diviertan, para que convivan con otros niños porque como ya les he dicho ahí por nuestra calle no hay más niños que ellos entonces siempre es bueno que socialicen un poco. Hola, buenos días, yo soy Heidi y en el vlog de hoy les quiero compartir mi rutina del día como ama de casa específicamente donde les quiero mostrar actividades como lavar, doblar ropa, cocinar, atender a mis hijos, mi esposo, mi casa y sobre todo pues a mí misma. Va a ser un vídeo muy variado pero me parece muy importante porque las amas de casa hacemos muchísimas cosas durante el día e incluso durante la noche, sobre todo cuando tienes niños y los pequeños se enferman. También les quería comentar que cuando yo sé que voy a grabar vídeo trato de levantarme un poco más temprano, de bañarme, de arreglarme porque cada que grabo un vídeo para mí es como abrirle las puertas de nuestra casa entonces trato de estar un poquito más más presentable, con ropa casual, cómoda. A mí me gusta mucho estar cómoda y más si estoy por casa entonces lo primero que voy a hacer es clasificar y después lavar la ropa así que acompáñenme. Tiene un cesto de ropa sucia en su cama entonces una vez me la voy a llevar para lavarla hoy también. Mientras los niños juegan tranquilamente por aquí yo voy a aprovechar para clasificar la ropa aquí en el piso de entre la cocina y el comedor. Yo ayer me adelanté y lavé la ropa clara entonces hoy solamente voy a dividir la ropa entre oscura y de color para lavarla no es tanta porque ya había lavado hace como dos días entonces es muy poquito pero nosotros siempre sobre todo los pequeños utilizan varios cambios de ropa durante el día por eso se nos junta pero nada tan fácil la verdad el trabajo pesado lo hace la lavadora y por acá ya dejé acá separada la ropa, el cesto quedó vacío y vámonos a lavar. Lavar es una de mis actividades del aseo de la casa que realmente sí me gustan, es algo de lo que no me pesa hacer será porque pues el trabajo duro lo hace la lavadora entonces para mí echar a lavar no me cuesta ningún trabajo al contrario me encanta doblar ropa, ese olor a ropa limpia, a suavitel es algo que me gusta aquí voy a poner primero la ropa oscura porque normalmente son pantalones, son más gruesos para que sequen bien los detergentes que yo uso es el más color y el suavitel con olor a lavanda voy a poner una carga grande para que se lave muy muy bien ahora ya acomodo las botellas, estas botellas como la tapa es de corcho yo espero a que se asiente bien el jabón y ya después le pongo la tapa, en el caso del detergente y el suavizante de telas lo hago así para que no se les vaya a dañar, en lo que la lavadora llena de agua yo me voy a poner a lavar a mano el trapo de cocina que estaba utilizando, para este sí voy a usar un poco de jabón en polvo y lavaré otras cosas por aquí, ya me queda poquito por cierto a ver si no se me olvida comprar en la quincena estos trapos de microfibra a mí me sirven muy muy bien y cuando les queda mal olor o algo así yo los dejo remojando un buen rato en jabón y vinagre y para mí que con eso se quita el olor de momento solo lo voy a tallar muy bien con fat a poner en el sol para reutilizar en el transcurso del día ya que llenó la lavadora un poco de agua ahora le voy a poner el vinagre blanco a mí me gusta mucho ponerle, me da la sensación de que deja la ropa mucho más suave y además que neutraliza los olores entonces ahora sí que yo soy súper fan del vinagre, antes no lo usaba porque yo decía es que le va a quedar ese olor y créanme que no le queda, no sé qué pasa pero no le queda el olor, entonces súper recomendado este tip en lo que se termina de lavar la primera carga de ropa les voy a enseñar algo que compré, no lo había abierto porque quería así como grabar mi reacción y mi emoción, ayer este que fuimos a HIV y compré un paquete déjenme se los enseño, es este set de Oh My Coco, ya tenía muchísimo tiempo que yo lo quería y no me animaba pero ahorita que quiero tomar algunas fotos y aparte lo quiero usar, me parece una idea súper bonita que sea de coco trae varias cositas, ahorita lo vamos a abrir, dice aquí que trae un tazón de coco, un set de cubiertos una servilleta de tela, un popote de bambú, un cepillo de fibra de coco y tres bolsas ecológicas estas no sé como sean porque yo no las alcanzo a ver por aquí, esta es la servilleta pero las bolsas no veo donde estén, déjenme lo abrimos ahora sí con más calma, permítanme enseñarle, aquí está David conmigo trae este set de cubiertos de palma de coco que se me hicieron muy lindos la servilleta, este es mi momento y estas son las tres bolsas ecológicas que traen y cada una con un mensaje me gustó el primero, dando un poco de amor a la naturaleza se me hacen muy muy lindas pero sin duda mi favorito fue el tazón de coco orgánico está precioso, me espanté un poco porque dije bueno viene roto o qué pero no, más bien es así como detalle del coco en sí pero por dentro lo revisé y no trae nada está muy bonito, muy bien lijado también en la cajita te dice cuáles son los cuidados que debes de tomar sin duda los voy a estar utilizando ahora sí que fue un gusto que me quise dar a mí me gustan mucho los trastes y también me compré esta otro día en el otzo en la esponja muy famosa que la veía yo en tiktok la quiero probar en mis baños porque la que tengo ya se me daño entonces vamos a ver qué tal sale esta si es verdad que hace esas maravillas o simplemente es publicidad la verdad tengo muchas ganas de probarla luego veremos en los siguientes vídeos qué tal sale bueno pues ahorita ya en lo que se termina de lavar la ropa y la voy a atender me voy a poner a jugar un ratito con los niños porque hoy no hemos salido para que se distraigan, para que se cansen, para que se entretengan y ya después les comparto lo que vamos a comer hoy va a ser algo muy sencillo a ellos les voy a hacer sopita de fideo con queso ¿les gusta la sopa? sí y para mí me voy a guisar unos champiñones a la mexicana porque a mí me encantan a ellos no les gusta mucho yo les ofrezco pero no les gusta mucho a mí me encantan yo espero el día que también le encuentren al gusto a los champiñones porque yo realmente los amo vamos a jugar a los instrumentos musicales ¿y usted qué hace ahí? ¿dónde está David? ese baúl no es peligroso porque no, no cierra no tiene, no tiene seguro y además tiene aquí pues una desviación por cualquier cosa pero nada más de levantarse el tiempo se me fue súper rápido ya terminó de lavar la lavadora así que atenderle para hacer la comida y la verdad que estos días de vacaciones se me va el tiempo muy rápido yo creo que es porque estoy doblemente ocupada voy a atender acá la ropa yo lo que hago es conforme la voy sacando la sacudo muy bien para que se estire y quede lo menos arrugada porque yo no soy de las que plancho después de que está seca y me pongo a planchar antes de guardar la verdad es que no trato al momento de doblarla doblarla bien para que se le quiten las arrugas y en esta ocasión no voy a utilizar ganchos de hecho hasta me puse otro tendedero pero ya ven que esto los puedo quitar y poner fácil para que no se vean por ahí el montón de cables aprovecho y echo a lavar la segunda carga de ropa para que se alcance a secar porque aunque el día está muy soleado de repente ahorita en esta temporada de verano se sueltan las aguas y pues bueno para que quieren entonces es mejor aprovechar la luz del sol natural voy a poner una carga mediana de ropa y enseguida ya me voy a poner a cocinar pero primero les voy a picar a los niños por acá una jícama con pepino, limón y sal para que se les vaya quitando un poquito el hambre porque ya me están pidiendo galletas por acá la jícama es una, me gusta muchísimo a mí pero la verdad me da una flojera o pereza pelarla porque a veces esta está grandota en especial el otro día compré unas pequeñas pero eran de agua, estaban tan ricas ahorita esta fue de las más chiquitas que encontré pero como sea la voy a pelar porque su sabor vale la pena algo que les quería comentar es que ser ama de casa y madre de dos chicos a la vez en una ciudad donde no tienes a tu familia cerca, esa red de apoyo extra o tribu como tú la llames si se necesita y se extraña sobre todo cuando son bebés yo por ejemplo quería mucho a alguien que viniera a visitarme y me cuidara a los pequeños para yo poderme bañar con tranquilidad o aunque sea dormir esa media hora para recargar energías los meses pasaban y nunca tuve esa red de apoyo pero porque sé que estamos lejos no porque no quisieran y también sabía que de estar cerca claro que lo harían entonces si tú eres mamá y tienes a tu familia lejos estás en una ciudad prácticamente sola tú puedes, eres una guerrera y la verdad que estás haciendo un doble esfuerzo porque haces de todo para estar con ellos para estar bien y la verdad es que yo me he adaptado súper bien con los niños siempre trato de tenerles actividades cuando los veo jugando yo también ahí me suelto mis carcajadas la verdad es que son una de las alegrías de mi vida y me siento muy afortunada de tener la oportunidad de estar con ellos ahora sí les platico qué es lo que estoy haciendo por acá porque ya me ando desviando yo de los temas puse a cocer dos celotes amarillos y voy a hacerles una sopa a ellos puse tres tomates un cuarto de cebolla un poquito menos dos ajos y les voy a hacer la mitad de esta sopa que es de dinosaurios nunca la había comprado ahora la compré dije ahí para que se emocionen que tienen dinosaurios solamente voy a hacer la mitad porque le voy a agregar algo de vegetales y voy a sofreír aquí hasta que la pasta agarra un color así cafecito ojo café más no quemado después pongo acitronar un poco de zanahoria y calabaza aquí le doy vueltas agrego el caldo de tomate y luego aquí lo incorporo muy bien y después le agrego el nor suiza y un poco de sal si así lo creo necesario y lo voy a dejar hervir aquí esta va a estar súper rápido y a mí como les había dicho me quiero guisar unos champiñones se me antojan tanto unas quesadillas voy a ocupar dos jitomates un cuarto de cebolla champiñones y miren acá ya está hirviendo la sopa que rica se ve me gusta a mí también mucho la sopita para mis champiñones pongo aceite de oliva dos dientes de ajo y lo dejo aquí quemar en el aceite después agrego la cebolla en cubos pequeños y después le agrego el jitomate revuelvo incorporo todo muy muy bien para que quede rico todo esto cuando empiece a soltar este caldito ahora sí le pongo el chile serrano y le voy a agregar un poquito de agua para allá después este lo dejo hervir ahora sí le agrego el nor suiza o la sal al gusto que le quieras poner y después los champiñones así fileteados estos estaban nuevos súper blancos ay no ya se me están antojando yo desde chiquita me encantaban los champiñones no sé por qué y ya al final agrego una rama de cilantro para darle ese sabor fresco que a mí me encanta por acá ya voy a poner la mesa para comer nosotros tres mi esposo nunca viene a comer a la casa por eso nada más siempre pongo para los niños y para mí no por otra cosa los elotes ya están listos vean qué ricos están estos amarillos acá le voy a poner un poquito de limón de sal los voy a ir dejando enfriar acá la sopa también ya está lista quedó muy rica yo siempre les pongo un poquito de queso y aguacate me gusta cómo se ve y cómo sabe así la sopa en general nos gusta mucho el queso por aquí no hombre esto es una delicia no necesitamos comer carne todos los días para comer algo rico y así quedaron mis quesadillas solamente me hice dos porque quiero comer sopa también por acá también ya tendí la ropa como ven me sobró algo de espacio en los tendederos y por lo que veo si se me va a alcanzar a secar ya en la tarde me bajé dije ay no he regado el jardín y de por sí pues siempre en esta temporada de verano yo me confío muchísimo de las lluvias y quiero enseñarles un amiguito que me vino a visitar por acá está una libélula yo creo que está dormida porque de plano no se mueve ahorita vamos a trasplantar estas lavandas compramos tres ya ven que tenía muchas ganas de tener unas lavandas en una maceta de barro pues ya se me va a hacer realidad este sueño por acá me ayudó Víctor a subir la maceta el costal de tierra porque también le queremos echar lo que sobre al pasto como que ya se llevó mucha tierra las lluvias y se está quedando un poco duro por ahí lo queremos replantar y miren qué hermosa se ve la lavanda y la salvia y me voy a apurar porque ya empezó a gotear la verdad esto no me lo imaginaba de haber sabido pues no riego las plantas no hubiera tenido caso y ya no salimos a pasear tampoco pero sí fuimos a la tienda y de paso cortamos unos garambullos para los pequeños ahora sí y acá con más confianza y en pijama nos vamos a poner a doblar la ropa que ya sería lo único que me falta de los objetivos de hoy ya no pudimos hacer el paseo el clima ya no se prestó empezó a llover para doblar la ropa mi rutina es súper sencilla también lo primero que hago es clasificar todo este montón de ropa por la mía la de los niños la de mi esposo y les quería decir las calcetas y ropa interior siempre las cuelgo en estos ganchos me ahorran mucho espacio y tiempo porque al momento de recoger lo retiro todo y ya después lo vuelvo a regresar al área de lavado y ahorita ya me voy a poner a doblar siempre empiezo por mi ropa porque esta la guardo de una vez aquí en el closet y es mucho más rápido me va dejando despejada el área y yo siento que ya casi termino después de que hago esto y ahora voy a doblar la ropa de los niños la divido en tres partes imaginarias y este es el momento que aprovecho para planchar manualmente mi ropa si lo digo manualmente porque estiro bien la prenda y así les quedan menos arrugas ojalá este tip les sirva obviamente hay camisas que de plano tienes que pasarle la plancha pero esto me ahorra muchísimo tiempo sobre todo en playeras de algodón y las voy a ir guardando en silencio y con calma cada una de estas prendas wow quedé muy contenta porque logré todos los objetivos que tenía planeados para este video ay por fin terminé se siente muy muy bien cuando logras todos esos proyectos por pequeños que sean me encantó la maceta con las lavandas ay ya quiero mañana les voy a tomar tomas porque ya vieron que estaba nublado y pues no se prestó mucho pero yo espero que ya mañana con el sol pueda lucir un poquito más y que les iba a decir si ustedes son nuevos para aquí los invito a suscribirse me encantaría tenerte en esta comunidad y muchísimas gracias a todas las personas que se toman el tiempo de verme de dejarme sus comentarios sus tips opiniones muchas gracias son bien recibidos y nos vemos la próxima semana con nuevo contenido bye bye chau 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 Gracias por ver el video.